Pero no sé qué es el deporte, fue muy antiguo entre los vallas, contrario a lo que se escondía hasta hace unos años. En esta gran ciudad de Reina, la firma y el splendor de Zapón, se han encontrado más de 40 canchas de puertos de pehotas de diversas ciudades. Estos maravillosos descubrimientos nos dicen que el propósito de religión por hispánico era trasladado por nuestro sexo de los marcos, que se hace muchos siglos atrás, y que resulta tan antigua como el gobierno de los vallas, practicado por los hermanos calles de Guatemala. La recuperación de una carga que el deporte de esta reunión de Reina, el Bópez Obrador, se han enriquecido con el resultado de la elaboración de la pelota de Moura, una herencia milenaria que también ya logramos tener y que será para todos ustedes. Pues para la elaboración de la pelota, fue necesario darles, límite de los doce largos, extraídos del árbol de Castilla, que se encuentran en las viernes suenas de nuestras ciudades. El árbol del mundo, conocido en el colegio de Moura, en el colegio de Moura, en el colegio de Moura.